Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al salvador porque en mi no me ilumina todo el mundo me aclamará y la Virgen Santa le canto al Señor dándole las gracias por su gran amor y la Virgen Santa le canto al Señor dándole las gracias por su gran amor al humilde Dios levantará al humilde Dios levantará al soberbio lo derribará al soberbio lo derribará al aliento le dará su paz y a los ricos lo despedirán y la Virgen Santa le canto al Señor dándole las gracias por su gran amor y la Virgen Santa le canto al Señor dándole las gracias por su gran amor desde siempre Dios nos elige para ser testigos de su amor para ser testigos de su amor su misericordia y su bondad con nosotros siempre estará y la Virgen Santa le canto al Señor dándole las gracias por su gran amor y la Virgen Santa le canto al Señor dándole las gracias por su gran amor ¡Gracias! 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 Amén.